Secretamente, tal vez te hayas dado cuenta o tal vez no, nos gusta arrancar este espacio con algún nombre propio. Suelen ser políticos, a veces es un empresario, a veces ha sido mucha gente y a veces han sido desconocidos, pero nos gusta enarbolar esta columna con seres de carne y hueso. En esta noche vamos a romper con esa idea porque de quien te vamos a hablar, o mejor dicho, con quien vamos a arrancar, está muerto. Murió el domingo pasado por la noche. Sufrió la tragedia de que lo aplastó un camión de basura. Y la tragedia fue doble porque tenía solamente 8 años de edad. Se llamaba Víctor Barreto y vivía en Paraná, Entre Ríos. Estaba en el basural a cielo abierto de su barrio que se llama San Martín y en ese lugar que se llama El Volcadero. Si tenemos su cara me gustaría que la veamos para entender de quién estamos hablando. Esta es la última imagen que dejó en este mundo este chico. Murió porque tenía una obsesión delirante, tenía una ambición increíble. Estaba buscando qué comer. En el barrio de Víctor suele haber mucho alboroto cuando llegan los camiones de la basura porque traen basura pero también traen cosas. Pueden traer una remera, comida, medio juguete. El camionero, el chofer del camión, bien digo, no lo vio y lo aplastó. Y su muerte se tornó una gran paradoja porque llegó en el mismo momento en que en la Argentina los políticos empiezan a vivir ese delirio que los ataca cada dos años por los cargos. Ese delirio que es la campaña y que llega ya decididamente con toda su frivolidad a cuestas y con todas sus nimiedades a cuestas. En el mismo momento que pasa eso la realidad no podía dar un cachetazo más cruento, más turbio que un niño muerto entre la basura. El momento en que la política despliega justamente toda su realidad y comienza a moverse en este mundo paralelo casi exclusivamente y sus grandes rivales, los grandes rivales de nuestros políticos pasan a ser otros políticos y no nuestros problemas. Esas dos cosas están pasando al mismo tiempo de manera increíble. Mientras vemos lanzado todo este proceso la realidad abre las fauces y se lleva a un chico que por miseria prácticamente no alcanzó a conocer la vida. Difícil encontrar una consecuencia más grave, más inaudita del desastre que esta que estamos contándote esta noche. Su muerte es el bautismo de esta campaña. De este otro carnaval de palabras que nos llevan a ningún sitio y que sin embargo está lanzado. ¿Por qué es tan vacío este proceso? ¿Por qué no pasa absolutamente nada en él? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta noche y que nos vamos a seguir haciendo probablemente por años. En ese 2001 al que solemos regresar con el que pesadillescamente fantaseamos constantemente yo no sé si vos te acordás pero el hambre era un tema central de la agenda. El hambre estaba presente en la etapa de los diarios los desnutridos, los muertos del hambre. Dos décadas después parece haber desaparecido. ¿Es porque se resolvió o porque pasó a parecernos de segundo orden? ¿Es porque cambió la situación o porque a los que no los vivimos de cerca ya no nos duele? Bueno, esta columna habla justamente del dolor pero sobre todo de la incapacidad para sentir el dolor y de la incapacidad para sentirlo en esos lugares donde se toman decisiones en las 24 jurisdicciones de la República Argentina. Como habrás notado la campaña ya está formalmente institucionalmente lanzada con papeles podríamos decir y eso significa que se va a visibilizar cuán en segundo orden estamos nosotros qué lugar ocupamos y eso significa que en la Argentina se van a profundizar dos grandes espirales el primero del que te hablamos al principio el espiral de pobreza, de indigencia, de desempleo, de inflación el espiral de dolor tiene un dato sobresaliente y que te señalamos en este momento es ir a contramano de lo que empieza a pasar en el mundo en el mundo cuando se terminaba la pandemia apareció la guerra sus sociedades y sus economías sufrieron los cachetazos primero de la enfermedad y después de la destrucción pero ya empezaron a levantarse y a sacudirse el polvo algunas de ellas se ve por ejemplo en los datos de la inflación nuestro país por el contrario sigue escarabando hacia abajo en el último mes tuvimos la inflación prácticamente de Venezuela para dar un ejemplo es decir, mientras otros países ya están de vuelta en carrera nosotros demostramos que tenemos todavía más para seguir cayendo por eso mientras se profundiza ese espiral aparece el segundo el de la política el de las intrigas palacías que se van a armar a partir de ahora muy chiquitito si lo comparamos con el bautismo de dolor del que te hablábamos al principio los políticos se van a ocupar de los cruces de las alianzas de quien mete dos candidatos en un distrito de quien mete tres candidatos en un distrito de quien encabeza la boleta de quien va segundo en la boleta se van a ocupar de quien sale en la foto de quien se saca la foto con quien en Mendoza por ejemplo ya está muy palpable toda esta realidad B de nuestros políticos juega a Cornejo o no juega a Cornejo quien se baja si decide volver quien se queda romperá Omar o decidirá no romper con quien se va si lo hace quien vende su sello al mejor postor va a haber tres debates o va a haber uno solo y si hacemos una ley para reglamentarlo ¿desdoblarán los caciques peronistas? ¿quién será el heredero de Marcelino? ¿quién será el ungido de Rivi? si viene Patricia Mendoza ¿con quién se va a sacar la foto? ¿quién va a acatar? ¿quién midió más? ¿quién pagó por medir más? el proceso que empieza ahora está marcado por otra paradoja terrible, gigantesca y es que es incomprensible que esté pasando al mismo tiempo que pasa todo lo otro es inexplicable que coexista con la otra realidad pero a la vez la explica la agenda infantiloide y un poquito indolora de la política explica por qué hay chicos que se hacen invisibles entre las bolsas de basura siempre se dijo siempre se dijo que la Argentina tenía una grieta ideológica que padecía de tener dos bandos después se dijo que no que la grieta era moral que la gran diferencia entre unos y otros es que había quienes estaban dispuestos a romper las reglas y a cagarse en el resto de la ciudadanía con otro grupo más sumiso más ético que no estaba dispuesto a hacerlo la verdad es que la única grieta de la Argentina es el dolor ser capaz de sentirlo o ser incapaz de sentirlo la política está en una vereda a la cual nosotros no vamos a llegar nunca y nosotros en otra que ellos tampoco van a conocer a la cual están condenados a tocar de oído y que si la conocieron ya no van a volver porque la mayoría de ellos están salvados la respuesta a por qué estos procesos son tan vacíos es el dolor ellos no lo sienten no lo sufrieron y es muy probable que sea por eso que no lo pueden resolver esto es 7D bienvenidos